buenas hoy les traigo el primer mi primer review y es acerca de este radio bluetooth con emisora tres bandas de emisora usb y micro sd chan chan y empecemos por este lado tiene conexión aquí es para la micro sd para usb tiene un conector para de pronto si ustedes tienen algún adaptador de seis voltios o de cuatro funciona con alguno de estos dos viene con este cable para conectar simplemente aquí a la corriente aquí atrás venía el cable y como podemos ver también tiene la opción de usarlo con pilas estas son pilas de 1.5 voltios pero son de las grandecitas son tres pilas las que necesitan para usarlo ahí de todas formas ustedes pueden recargar el radio a la corriente o algo chévere también que tiene es que tiene panel solar entonces si ustedes lo dejan cargando en el día pueda que vaya recargando solito por otro lado entonces vamos a funcionar para encenderlo giramos acá y aquí podemos seleccionar fm vamos a funcionar un poquito de volumen am suena muy claro de aquí movemos el diablo y aquí sw sinceramente no sé qué onda es sw pero tiene sw ahora si queremos tenemos también una opción de una linterna si la vieron acá dice led y la activamos de acá no es muy fuerte pero igual en caso de que se vaya la luz o una emergencia funcionaría perfectamente por otro lado entonces vamos a conectar el celular vamos a ver aquí tenemos se encuentra como no sé yo le cambié el nombre a transistor sin embargo desde la pared lo encuentran como bt03 lo conectan y es súper fácil conecta súper rápido y vamos a ver acá cómo funciona esto vamos a poner cualquier canción vamos a poner mmm cuarteto de nos que estoy escuchando hace poco y escuchemos esto primero tenemos que ver el anuncio y suena súper bien aquí lo tengo todo el volumen vamos a subirlo todo suena duro tengo que decir que no tiene mucho bajo no se siente mucho bajo es más tipo es más tipo grabadora el volumen que uno tiene en una grabadora es un parlante pequeño no es algo tan grande de hecho si bien es como un poquito más grande que una mano yo lo compré para mi mamá que le gusta escuchar sus emisoras ese es como la finalidad realmente este que lo pueda conectar a bluetooth si ya sabe cómo hacerlo pero es o fue un buen regalo para ella ah bueno acá tiene la antenita si necesitan de pronto no sé coger más señal donde estén es súper larga creo que alcanza a más o menos como unos 80 centímetros calculándolo es larguita es bastante larga entonces para qué pero se ve muy bien los está bien hecho los bordes están muy bien las piezas también encajadas por el precio está perfectamente lo compré por 62 mil pesos aproximadamente más el envío salió por 72 mil pesos colombianos si hablamos esto en dólares a cómo está el dólar serían como unos 20 dólares mal contados para que hagan sus cuentas y esto fue todo